El lugar está desierto. ¿Dónde se han metido los turistas? Aquí está pasando algo muy raro. Esos tipos no son guardias normales. Llevan armas. Lo sé, tengo la impresión de que aquí pasa algo. Bonita farola. A juzgar por la verja, parecía que tenían problemas con los perros. Sospechaba que iban a tardar mucho en dejarnos pasar. Era un edificio magnífico. Me preguntaba si la tábula estaría de verdad oculta allí. Nos estamos alejando del monasterio. Ya, pero con esos matones por ahí sueltos tendremos que llegar de otra forma. Tal vez haya otro camino a través de la estación del teleférico. O puede que haya alguien allí que nos diga qué está pasando. Está saliendo alguien. Deprisa. Esconderse. Creo que es Langan. Lo quiero todo bloqueado. Cierra este sitio, ¿entendido? La tábula tiene que estar en el monasterio, estoy seguro. Vamos. Sí, jefe. Corta todas las rutas hacia el monasterio. Y luego haz que el viejo hable. Sí, jefe. Esta vez, no seas tan amable con él. ¿Has oído eso? Todavía no la han encontrado. Pero el señor Marqués estará pasándolo mal. Chicos, tengo que seguir a esos idiotas. Creo que podré conseguirlos y voy sola. Genial. Buscaremos otra forma de subir hasta allí. ¿Crees que estará bien? Eva sabe cuidarse sola. Estaba cerrada. Tenía un teclado. Pero yo desconocía el código. La cabina del teleférico estaba a medio camino. No se movía. ¡Por Dios! ¡Niko! ¿Qué pasa? Este telescopio es gratis. Esa roca me resulta familiar. Nico, échale un vistazo a esto y dime qué es lo que ves. ¿Quién es Garzón? Esa roca se parece a una cabeza. He visto esa forma antes. Echa un vistazo a esto. La cara del Unóboros. Tiene exactamente la misma forma que esa roca. No puede ser, casualidad. ¿Y sabes qué? Langan tiene el cuadro falsificado en el que no sale la cara. Así que la roca no habrá significado nada para él. Nico, no creo que la tábula esté arriba en el monasterio. Creo que está ahí abajo, alrededor de esa roca. tal, nunca. No puede ser. No puede ser. ¿Lo que se haces siempre? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Había un par de personas atrapadas en la cabina Me resultaban familiares De repente, vi que eran mis viejos amigos Dwayne y Pearl Henderson Los Henderson acababan apareciendo en todo sitio al que iba yo No sabían que los había visto Tenía que devolverles la señal Le devolví la señal a Pearl No fui capaz de ver si hubo respuesta o no Pearl parecía estar escribiendo algo en la ventana Ponía Ayuda Atrapados Código puerta 0797 Me preguntaba por qué Pearl sabía eso Vamos Nico Pearl me ha dado el código de la puerta ¿Qué? ¿Perl? ¿Quién? ¿Cómo? Confía en mí Nico Tengo amigos en todas partes Aquí no hay nadie Parece que alguien lo ha apagado todo ¡Socorro! No había cierre Pero la puerta no abría ¡Márchate! ¿Hola? George Ahí te entro Hay alguien Hola ¿Estás bien? ¡Fuera de aquí! Parecía un pequeño armario Una fiambrera metálica Alguien tenía miedo de que le robasen el queso ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Vaya ¿Has oído eso? ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! ¿Qué te parece Nico? Una fiambrera que habla ¿Qué será lo próximo? Creo que me la llevaré Una fiambrera parlante Cerrada Como no tenía llave Iba a tener que ingeniármelas Para abrirla La cerradura era resistente Para forzarla El teleférico debía funcionar todo el día Las ruedas eran parte del mecanismo del teleférico El panel de control parecía complicado No estaba encendida El olor a componentes eléctricos quemados flotaba en el aire Los engranajes giraban Pero no parecía que el resto del mecanismo funcionase El panel de control para No estaba encendido El circuito de la consola parecía complejo Y peligroso El circuito de la consola ¿Cómo la convencemos para que salga? Tenemos que hacernos amigos de ella El teléfono No queremos hacerte daño Sal, por favor Me quedaré aquí hasta que sepa que es seguro No había nadie No queremos hacerte daño Me quedaré Parecía un pequeño Los cables estaban suspendidos de un gran aparato que subía y bajaba a las cabinas La fiambrera estaba en los engranajes O mejor dicho En el abrelatas gigante Menudo estropicio tienes aquí montado, George ¿Sabes lo que dicen sobre hacer tortillas, Nico? ¿Que no puedes hacerlas sin mermelada de fresa? ¿Que no puedes hacerlas sin mermelada de fresa? ¿Hay alguien ahí? Dwayne, soy George George Stobart Cielos, George Justo a quien necesitaba ¿Qué tal te va, colega? Bastante bien, Dwayne Y no te preocupes Te sacaré de ahí enseguida Supongo que volverás a activar el teleférico, ¿no? No, la consola no funciona adecuadamente No tengo ni idea de por qué George, soy Belle Dile a Kat que te ayude Conoce muy bien ese sitio ¿Kat? ¿La chica que está en el armario? ¿Se ha encerrado? ¡Maldita sea! Déjame hablar con ella, cielo Kat, encontré una voz conocida ¿Cómo sabes mi nombre? Kat, cielo Soy yo, Pearl Pearl ¿Cómo has llegado hasta aquí? No es posible Escucha, cielo Soy yo, de verdad Te hablo a través de la radio George es una persona de confianza Deberías abrir la puerta No voy a picar Demuéstrame que eres tú Muy bien ¿Recuerdas que a ambas nos gustaban los musicales? Sí ¿Cuál es mi favorito? Vale ¿Cómo era? A ver Ayúdame Detrás del arco iris Quiero estar Detrás del arco iris ¿Dónde viven los sueños que se hacen realidad? Si hubiera alguna forma de llegar allí Yo iría Sin tantas injusticias ni gente que te impida ser feliz Vamos a ver al mago, al mágico mago de Oz Que cumpla todos, todos mis deseos que los cumpla Al mago, al mago, al mago, al mago, al mago, al mago Vamos a ver al mago Al mágico mago de Oz Vale Solo Pearl podría saber esto Me fío de ella ¿Quiénes sois? Yo soy George y esta es Nico ¿Cómo has acabado en el armario? Llegaron unos tipos armados Y se hicieron con el control de la estación Yo me escondí Nosotros también los estamos evitando Ha sido una sorpresa, la verdad En la entrevista de trabajo no dijeron nada de armas ¿En serio? Tenemos que usar el teleférico ¿Sabes cómo usarlo? Sí, si la consola funcionase Pero la han saboteado ¿Y no hay otro modo de encenderla? Puede Déjame ver una cosa ¿Ves ese fusible quemado de ahí? ¿Allí junto a las clavijas? Sí Esos idiotas metieron una llave inglesa ahí Y destrozaron el fusible Querían asegurarse de que nadie usara el teleférico Si consigues conectar esas dos clavijas La consola debería reiniciarse ¿Cómo rayos vamos a llegar hasta allí? No lo sé Pero no te recomiendo meter el brazo Acabarías calcinado Eso no funciona Decidí acercarme más Para ver si Trevor estaría a salvo Trevor podría ayudar Pero tampoco podía tirarlo ahí Sin más Coloqué a Trevor en el borde Donde estaba a salvo A Trevor le encantaba aquella galletita Pero quería que se la ganase ¡Vamos Trevor! Tenía la impresión de que faltaba algo Ni por asomo Me percaté de que si Trevor llevaba el clip Podría cortocircuitar las clavijas Pero el clip se le caería de la espalda Antes de llegar Eso no funciona No funcionaba Eso no funcionaba No merecía la Tenía que evitar tocar todo lo que me pudiese dar un calambre Bueno, ya había hecho cosas peores en mi vida Ahora el clip estaba pegajoso Enganché el clip a la espalda de Trevor Ahora ya estaba todo listo ¡Vamos Trevor! ¡Vamos Trevor! ¡Vamos Trevor! Parecía que el pobre Trevor iba a necesitar terapia Pero la consola funcionaba La consola funcionaba Genial Si quieres puedo hacerte bajar Espera que subo la cabina hasta aquí Pearl y Dwayne van a quedarse muy aliviados Oh, puede que ellos estuviesen bajando la otra cabina Vamos Nico, no hay tiempo que perder Cuanto más nos acercábamos a la cara en la roca Más seguro estaba de que íbamos por el buen camino No había ninguna duda Era la misma cara del cuadro Pero con una diferencia En la formación rocosa faltaba el símbolo de la tabula Bueno, aquí estamos Pero no podemos llegar a la cara Echemos un vistazo Seguro que hay un camino ¡George! Parece que han construido la capilla directamente en la roca Cierto Deberíamos echar un vistazo adentro Tengo curiosidad ¿Cuántos años tendrá la capilla? Yo diría que el exterior tendrá unos 200 años Pero el interior, quién sabe Podría ser mucho más antiguo ¿Crees que la capilla podría tener relación con la caja de la coca? En mi opinión, diría que sí Eh, mira, son Pearl y Dwayne Vamos, querida Las cosas no están tan mal Es que no lo entiendes Ha sido un desastre de día Pero... El monasterio estaba cerrado Nos quedamos atrapados en el teleférico Y ahora este lugar está en obras ¡Oh, pastelito! Dwayne Se suponía que iba a ser nuestro viaje de iluminación espiritual Pero el único espíritu que veo Es el aguarrás que hay ahí ¡Oh, vaya! Los Henderson no disfrutaban de sus mejores vacaciones Una talla en la piedra Era una figura de rodillas Era una vieja manivela Virutas de madera Aquella obra estaba hecha a una pocilga Tenían un olor exótico Habían metido en el andamio Un bidón de gasolina destrozado Del trozo de madera colgaba un bote de pintura Parecía igualito que su vecino Un extintor Era una precaución lógica Al tener tantas velas encendidas cerca Era un cono de tráfico especialmente genérico Era un juego de herramientas Era un juego de herramientas Me alegro de volver a verte, Dwayne Yo también me alegro, George Un gran trabajo el del teleférico ¿Pearl está bien? Ojalá Me temo que tenemos uno de esos días en los que todo sale mal ¿Qué me va a contar? ¿Hay algo que podamos hacer por Pearl? Pues espero que sí, George Llevaba años planeando y preparando este viaje Nuestro pequeño peregrinaje La capilla de la Santa Cova Era la guinda del pastel No hay nada que no sepa sobre este lugar La virgen bla 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 Capilla construida el tal y cual Es una enciclopedia andante sobre la Santa Cova O tal vez debería decir enciclopedia llorante ¿Dónde has estado tras nuestro último encuentro en Cuaramonte? Bueno, hubo un pequeño asuntillo en Roma Pero no podemos hablar de ello Ya sabes por qué, George ¿Ah, sí? Digo, ah, sí, claro ¿Por qué? Es secreto No preguntes, Nico Duenes, ah, un roncante ¿No será un agente dormido? No, querida Un roncante está a dos escalafones por encima de un dormido Esto, eso dicen En fin, no creo haber tenido el placer, señorita... Nicole Collard Llámeme Nico Vaya, ¿qué te parece? Pero si es la hermosa Nico Normal que me la hubieses estado escondiendo, Georgie Dios, no, Job Esto... Yo también me alegro de conocerlo por fin, señor Anderson George me habla de mucho de ti Llámame Duane, querida Y permíteme que te asegure una cosa Seguramente Todo lo que hayas oído de mí Sea cierto Duane era ruidoso, alto y corto de miras Pero... Se las llevaba de calle ¿Y qué os ha traído a la Santa Cova? Fue todo idea de Pearl Desde su desafortunado accidente Se ha dedicado a estudiar a fondo Folletos de lugares de peregrinaje Tenía que tener maravillas que te cambien la vida Tenía que tener potencial penitente Y ofrecer una buena experiencia espiritual Bueno, seguro que este lugar será muy espiritual Cuando esté terminado Si la capilla no era lo que se esperaba ¿Qué tal el monasterio? Ni de coña Eso es para turistas No para peregrinos Dices que esperaba una experiencia espiritual Eso es lo que prometía el folleto Peregrinajes, monjes, cantos, haces de luz Toda la parafernalia habitual Olores, campanas y luces divinas Sí, eso es lo que quería la señorita Disculpa, Pearl me necesita Ya pasó, cariño Pearl podía ser una mina de información sobre la capilla Si consiguiésemos animarla Pearl Shh, no quiere que la molesten Hola, Adwain Buenas, George ¿Has visto la Virgen Negra? Pues claro Es la señorita a la que vinimos a ver Aunque Pearl no está en condiciones ni de mirarla un poco Oye, la melodía que tarareabas antes me resultaba familiar Es el Ave María de Schubert Cuando nos conocimos, Pearl y yo solíamos movernos con la Asociación de Campanología Era la favorita de Pearl No querría verlo Probablemente le daría igual Pensé que no le interesaría Probablemente le daría igual No pensé que Duane Duane, ¿sabe algo de esto? Lo siento, George, pero no ¿Qué me puedes decir de la Santa Cova? Pearl es la experta, no yo Sabe todo lo que hay que saber sobre esta capilla Pensé ¿Qué tal está? Yo Tal vez solo necesite un abrazo No tienes nada Ya se me ocurrió lo de abrazarla a la ol ¿Y no salió bien? Todavía tengo cica Puede que se anime un poco con una rociadita de Brett Muy amable por tu parte, George Estaba seguro de Pensé Probablemente Sabía que Eso no le interesa Pensé que Menos mal que teníamos la radio En mi trabajo Hay que estar preparado ¿Para qué? ¡Ladrones! Debo proteger mi fiambrera de algún modo, George Disculpa, Pearl Ya pasó Las velas podrían ser divinas Pero Pearl había reclamado para ella aquel pequeño oasis de espiritualidad Necesitaría algo más impactante para llamar su atención El andamio estaba un poco suelto Todo repiqueteaba Era un sonido sorprendentemente melodioso Eso no iba Era un andamio desvenciado El andamio Todo Producía un sonido El martillo producía un sonido prometedor Sí Si no me equivocaba ¿Qué estás haciendo? ¡Mira! He tocado una canción de misa Sol Sol Si Eso había sonado como La La Era un andamio Eso no había sonado bien Mal Mal Sol Sol La La No era un sonido Sí 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 Ha sido divertido Hola Adwaine Buenas George ¿Qué decías que estabas silbando? Es el Ave María de Schubert Sabía que no Sabía que no Disculpa Pearl me necesita Ya pasó Ya pasó Cariño Son El ave María de Schubert Vertí el aguarrás en el bote de pintura. El martillo producía un sonido prometedor. Sol. Fa aguda. Sol. Si. La. Sol. ¡Claro! Era la melodía que tarareaba Duane. ¡George! Es el Ave María. Déjame probar. Vaya, lo has clavado Nico. Sí, esta fregona es especial, sin duda. Déjamelo a mí. Mi madre siempre decía, de la limpieza a la santidad. No quiere que la molesten. Hola, Duane. Buen. Estaba seguro. ¿Qué decía? Es el... Ya pasó. ¡Eh, Nico! ¿A qué te referías con olores, campanas y luces celestiales? A la auténtica experiencia eclesiástica. ¡Ah! Entiendo. Olores, campanas y luces divinas. Pobre Per. Está bastante destrozada. Lo que sepa puede ser fundamental para encontrar la tabula. Así que vamos a depender de una turista estadounidense. Yo siempre acabo dependiendo de un turista estadounidense. ¿Por qué tu Ave María suena mucho mejor que el mío? Tuve educación católica. ¿Alguna idea para el olor? ¿Has encontrado incienso? Sin duda, el incienso es el olor más habitual en una iglesia. ¿Cuántos? Eso te lo pregunto. Bueno, así que no sabemos na... Esa es la versión corta así y también la laja. Junto al altar había una taza vacía manchada de café. Había una estatua de la Virgen con el niño vigilando la capilla. Obviamente el punto focal de la capilla era la Virgen Negra. Metí las virutas en la taza. Encendí las virutas. Olían un poco a sándalo. Las virutas se consumían lentamente. Habían construido un moderno altar de yeso sobre la roca. Eso no fue un... La pared estaba hecha de roca pura. Parecía que la capilla había sido construida en la roca. Un viejo candelabro colgaba del techo. Encendí las velas del candelabro. No merecía la pena. Necesitaba una idea mejor. Había unas... Por un segundo pensé en mi propia mortalidad. Había unas cenizas en el fondo de la taza. Por un segundo pensé en mi propia mortalidad. Pero había un momento y un lugar para eso. Y no era éste. Rocié con bret las virutas. Maravilloso. No merecía la pena. Casi era bueno. Puse las virutas aromáticas en la taza. Encendí las virutas aromáticas. Un dulce aroma llenó la habitación. Decorar el candelabro con lana era divertido en Navidad. Pero ahora sería una pérdida de tiempo. Necesitaba una idea mejor. Bueno, en aquel momento parecía buena idea. Decoré... Es un nofu... Decorar el candelabro... Coloqué el retrovisor sobre el candelabro, de forma precaria. Aseguré bien el retrovisor con un poco de hilo. Eso ya era otra cosa La luz del candelabro iluminaba a la Virgen Negra como si fuesen Oleadas de divinidad Con forma de vela Calabacita, oh cielos ¿Qué? El sonido de los ángeles Las luces del cielo El olor a piedad ¿Y? ¿Sí? La Virgen, creo que... Son lágrimas Está llorando Duane La Virgen está llorando El pequeño Timmy Sentido contrario No fue culpa mía Una pierna rota Te manda por daños Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Perdóname Pobre Timmy Pearl, querida Tienes un alma muy piadosa Bueno, pues ya está Siento como mi alma flota en el aire Podemos seguir con la peregrinación, Duane Un millar de clic más y acabamos Pearl había vuelto a ser ella misma Pearl, ¿esto te dice algo? Nada, cielo Aparte de las obvias connotaciones gnósticas, claro ¿Qué? Ya sabes Los dominicos Todos esos santos gnósticos Tomás el incrédulo Judas ¿Y ves a la mujer con la capa roja? Esa es la infame María Magdalena Lady in red Ya basta, Duane Sabes de sobra lo que opino sobre ella Pearl sabía mucho sobre los gnósticos Y lógicamente, luego está el Uróboros ¿Tiene algo de especial? Pues si mal no recuerdo, había un Uróboros justo aquí En esta capilla Esta capilla fue renovada en los años 30 o 40 Los trabajadores encontraron símbolos tallados en la roca Entre ellos estaba un bello Uróboros Pero eso es asombroso ¿Y dónde está? ¡Ah! Ya no está aquí ¡Ah! Fue considerado una blasfemia y lo taparon con yeso Cariño, creo que es hora de que nos vayamos El camino hacia la iluminación no espera a nadie Así es la vida del peregrino Me ha gustado volver a verte Y conocer al fin a tu novia No somos... Coge esto, Nico Nunca se sabe cuándo lo necesitarás Cuida de nuestro chico, el buen George Pobre ovejita descarriada No soy... Tranquila Esta ovejita está en buenas manos Bon voyage Adiós, queridos Hasta luego Nico, no empieces ¿Ovejita? Céntrate en el asunto que tenemos entre manos Vale El Uróboros que mencionó Pearl Tienes razón Debemos encontrarlo Esperaba que estuviese haciendo lo correcto ¡Eh, Nico! He encontrado el Uróboros ¿Y ahoga qué? Pearl tenía razón El yeso ocultaba un Uróboros Empujé el Uróboros Pero no sucedió nada No parecía tener nada de especial Hobbes había dibujado Seguro que, como yo Pensó que era un retrato Y no una masa de roca No parecía tener nada de especial No parecía tener nada de especial No parecía tener nada de especial La más información Subtitulado Tres Tres Ya tenía una vela. Las vistas sobre el valle eran espectaculares. El medallón era igualito a aluróboros de la pared. El medallón... Eso no funcionó. ¿Por qué Marqués no quería su medallón? ¿Por qué Marqués no quería su medallón? ¿Por qué Marqués no quería su medallón? ¡No, ya, ya, ya! ¿Por qué Marqués no quería su medallón? ¿Por qué Marqués no quería su medallón? Ya había encontrado el uróboros. No había... ¿Habían construido un moderno al... No parecía tener nada... ¿Habían construido el oróboros? Tiré del uroboros, pero no parecía ceder. No parecía tener nada de especial. Había un recoveco en la pared, con una palabra escrita en latín. Puritas, pureza. Ya había visto esa palabra antes. ¿Qué era aquel sonido? ¡Lo sabía! ¡Otro pasadizo secreto! Fantástico, George. ¿Cómo lo has hecho? Habrá sido otra muestra de la vieja magia de Stobart, Nico. Ah, esto está un poco oscuro, ¿no? ¿Tienes miedo, George? Pues claro que no. Me preocupa que te caigas. Solo eso. ¡A su oscura! La puerta es lo que me preocupa, George. Seguro que se vuelve a abrir en unos segundos. Que no cunda el pánico. Ahora sí. ¡Socorro! 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 ¡Socorro!